con otro programa. Muy buenas noches de nuevo hoy jueves, con otro programa de A la Historia por Media Calle. La vez pasada habíamos estado hablando sobre el origen de los partidos políticos y el sistema electoral en Costa Rica. Esta conversación que inició el jueves pasado la vamos a continuar hoy y probablemente la continuaremos uno o dos jueves más, si es necesario. Habíamos señalado cómo el país recién, el proceso de la independencia, se había empezado a desarrollar administrativamente, cómo empezó a desarrollar departamentos, luego provincias y comarcas, cantones y municipalidades y cómo en esos primeros años hasta 1870 prácticamente hubo una gran situación de conflictos políticos militares que se expresó también en un gran movimiento constitucional en el país, 11 constituciones en aquella época, que fueron el reflejo de esos eventos justamente del desarrollo y el surgimiento de las clases sociales, de los grupos económicos, de los grupos de poder que iban perfilándose cada vez más y consolidándose cada vez más. Con la constitución de 1871, esa situación llegó a un punto, digámoslo así, de calma constitucional, porque si en el periodo anterior a 1871 hubo 11 constituciones, incluida la del 1871, a partir de ese momento hasta 1949, sólo va a estar la constitución del 71, una constitución de un brevísimo plazo de 1917 a 1919, desde diciembre, noviembre de 1917 hasta junio, julio de 1919, cuando cayó la dictadura de la dictadura de Tinoco, que fue el que la estableció, y se restableció de nuevo la constitución de 1871, que llega hasta 1949, cuando resultado de la guerra civil y el establecimiento de la junta fundadora de la segunda república de don José Figueres durante el año 48-49, se gobierna sin constitución y al mismo tiempo se convoca a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que es la actual, la que nos rige hoy. Mientras esto sucedió, todo el periodo anterior se rió por la tradición electoral que había empezado a surgir en el siglo XIX y por la forma como se organizaron los sistemas electorales de aquella época. Es claro entonces que en aquella época habíamos dicho que había características muy particulares en el sistema electoral. Una de ellas es que no había partidos políticos hasta 1889-90, no existían los partidos políticos. Existía lo que llamamos un movimiento político que se identificaba con las ideas liberales y en este sentido había gente que se decía a sí misma liberal y a sí misma miembros del partido liberal porque se identificaban con ese diario político, que era el diario clásico, el diario de Hobbes, de Rock, de Lusso, de Montesquieu, que exaltaba las libertades, que proponía el orden, el progreso de una sociedad fundamentalmente, pero que no organizaba a la población todavía y menos a la población electoral en partidos políticos. Y los mecanismos de elección, habíamos dicho también, eran indirectos. Se elegía primero un grupo de ciudadanos que se llamaban electores y estos electores a su vez nombraban a otros que eran los que finalmente tomaban las decisiones políticas de elección. Y habíamos señalado también que en ese proceso no todo mundo participaba, que participaban sólo aquellos o aquellas personas que eran hombres mayores de edad, que sabían leer y escribir y que además tenían cierta capacidad económica que debían demostrarla por rentas anuales, por ingresos o por propiedades o por alguna forma. Y a ello, estos electores que nombraban a otros electores, eso es lo que se llamaba elección de segundo grado, eran los que tomaban la decisión y además había un voto público. Es decir, cuando uno expresaba su intención de voto decía por quién iba a votar públicamente. Esto hacía que los procesos electorales de la época pudieran conocerse en sus resultados si se sabía cómo iban votando los electores. Y así sucedió en una ocasión muy importante, 1889, cuando el resultado del proceso electoral, el gobierno hizo algunas maniobras policiales y militares que se interpretaron que el gobierno estaba actuando contra el resultado del proceso electoral y esto generó una movilización de sectores populares, de campesinos, que en aquella época fueron una gran cantidad enorme de campesinos, sobre una población de 340 mil habitantes, se movilizaron prácticamente 5 mil personas en San José, eso era muchísima gente. Y eso detuvo cualquier intención que hubiera habido real de alterar el resultado del proceso electoral. Y así se impuso el gobierno de José Joaquín Rodríguez en ese sentido. Y la situación política se calmó, digámoslo también de esa manera, señalando ese 7 de noviembre de 1889 como una fecha que se volvió emblemática en Costa Rica. Primero porque alrededor de esa fecha se hicieron, digamos, artículos y publicaciones posteriores que reivindicaban aquel movimiento popular como un movimiento en favor del sufragio y de la democracia. Y eso hizo que en 1989, en el primer gobierno constitucional de Óscar Arias Sánchez, se estableciera ese 7 de noviembre como una fecha emblemática que nos recuerda a la fundación de la democracia. Ese acto de la fundación de la democracia en sí mismo puede ser cuestionable, porque aquí se hace descansar la democracia fundamentalmente en el proceso electoral. Es decir, hay democracia porque hay elecciones y hay resultados que se avalan. Pero ¿descansa la democracia únicamente en el proceso electoral? Yo me temo que no. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que sustentar el valor de la democracia solo en el acto del proceso electoral y de las elecciones, tendríamos democracia cada cuatro años tres minutos, lo más que se puede durar en unas votando. Y la democracia es, sobre todas las cosas, un sistema de vida, un modo de vida, una forma de relacionarnos en la sociedad democrática que tenemos nosotros, una forma de convivir en la sociedad. Por supuesto que esa convivencia se hace con la estructura organizacional política que tenemos de órganos de poder, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Hoy también tenemos el poder electoral. y las instituciones del Estado que en ese sentido funcionan, más las corporaciones municipales y más cualquier institución que se vaya desarrollando dentro de la vida del Estado que forman el engranaje político y que son en los actos que se hacen en esas instancias, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o en la corte, las acciones, los actos, las resoluciones, las políticas que se impulsan, las que nos afectan todos los días, especialmente aquellas que se hacen en el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque de esos tres organismos, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, la discusión siempre es cuál es el más importante. Y a veces señalamos por teoría política que el más importante es el poder legislativo. y se le dice que es el poder supremo de los tres poderes, el más importante. En el caso concreto, en parte porque la representación política que se hace en ese congreso es más amplia que la que se hace en el poder ejecutivo. Por ejemplo, en un proceso electoral, quien gana la elección, un partido político que gana la elección presidencial, entra a gobernar de manera única el poder ejecutivo. No comparte con nadie el poder ejecutivo. En el Consejo de Gobierno, que es el conjunto de ministros que nombra el presidente electo, puede no tomar en cuenta a ningún partido político de los que participaron en la campaña electoral para invitarlos a formar parte de ese Consejo de Gobierno. No es obligatorio. No hay nada que obligue a que proporcionalmente al resultado de los votos también se integre ese Consejo. Al contrario, eso es, como se dice en algunos juegos, mesa gallega. El que gana, gana todo. Ahí el poder ejecutivo, entonces, lo domina solo un partido político. Eso ha hecho que en la vida institucional del país también a veces hablemos de bipartidismo político, especialmente después de 1953, cuando el poder ejecutivo lo ganaban dos partidos únicamente, Liberación Nacional y lo que hoy equivale a la Unidad Social Cristiana, que hasta el año 2014 fueron los únicos dos partidos que ejercieron el dominio del poder ejecutivo. Cualquiera de ellos que ganaba, ganaba de manera única. Y solo esos dos partidos gobernaron Costa Rica entre 1953 y 2014. En el 2014 entró un nuevo partido político al ejercicio del poder ejecutivo, que es el Partido Acción Ciudadana, con el gobierno de Luis Guillermo Solís y con el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada. En el actual gobierno de Carlos Alvarado Quesada, de manera excepcional, en relación a los gobiernos anteriores, el presidente Carlos Alvarado integró un gabinete invitando un consejo de gobierno, un consejo de ministros, invitando personalidades políticas de otros partidos políticos en lo que llamó gobierno de unidad nacional. Porque ahí hay representantes o personajes que son conocidos líderes de otros partidos políticos, que en este caso fueron de un partido pequeñito, el partido ocurría en el siglo XXI, también del PUSC y de Liberación Nacional y una representante también del Frente Amplio. Y en ese sentido, esa integración, pues él le dio la fuerza formal para señalar que ese era un partido de unidad nacional, aunque ninguno de esos partidos firmaron ningún pacto en relación a esa integración de esos funcionarios o dirigentes políticos de ellos, tan solo los dejaron en libertad personal de actuar de esa manera. Pero en ese sentido, ese es parte de ese proceso evolutivo. El que gana, gana todo en el poder ejecutivo. La Asamblea Legislativa, al contrario, cuando nombra diputados, a partir de 1890, que nombra diputados por representación de distintos partidos políticos, al tener una representación mayor de partidos políticos en su seno, se dice que es más representativa de eso que llamamos el pueblo, los ciudadanos, los electores, y que en ese sentido tiene, por su naturaleza, una mayor representación política. Acordémonos que en este campo de la vida institucional y política partimos de una idea fundamental que es la representación política. La representación política surge desde finales del siglo XVII, todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, cuando se empiezan a desarrollar las ideas que cuestionan el poder político de los monarcas que se fundamentaba en la creencia de que era un poder divino, que era un poder que lo establecía Dios y que por ese motivo los reyes gobernaban por voluntad de Dios. Aquí no, aquí empieza a cuestionarse ese concepto y al contrario surge la idea de que el poder político es una expresión de una voluntad política que se manifiesta por los ciudadanos delegando en una persona o en un grupo de personas, gobernante o gobernantes, su voluntad para que administren la sociedad, para que gobiernen los órganos de poder. Y de esa manera se entiende que ya no hay una representación divina, sino que ese poder político, ese gobernante surge del pueblo mismo y que en consecuencia de eso el gobernante debe ser armónico con sus gobernados, debe tener una relación estrecha de gobierno, tiene que gobernar en beneficio de los gobernados, tiene que procurar la mayor felicidad posible de los gobernados, no puede actuar contra los gobernados, no puede hacer leyes contra los gobernados, no se puede convertir en un tirano, en un désputa, en un autócrata, en una persona autoritaria, en un sátrapa, en una persona que desconoce, digamos, lo que son esas relaciones de armonía, de voluntad política. Y esa misma teoría establecía que cuando eso sucede, ese pueblo que eligió ese gobernante tiene un derecho natural a la rebelión política para cambiarlo y entonces volver a establecer la armonía con otro gobernante. Ese derecho a rebelión política se estableció incluso en la Constitución Política de 1844 en Costa Rica, es muy interesante. En esa Constitución se estableció un derecho a rebelión de la gente a cambiar al gobernante en caso de que se convirtiera efectivamente en un dictador o un tirano. Eso después no se volvió a repetir en las constituciones. Me parece que en las constituciones del continente americano, hoy solo hay dos constituciones que establecen ese derecho. Una de esas es la Constitución de Venezuela. En todo caso, para lo nuestro, ese derecho hoy no existe constitucionalmente, pero sí existe desde el punto de vista de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789 cuando lo estableció resultado de esa gran revolución, la Revolución Francesa, en ese documento que conocemos de esa manera, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde se establecen dos categorías, los derechos del hombre y los del ciudadano. Los del hombre son aquellos que son comunes, universales, a todos los hombres, independientemente de su situación geográfica, a su país, su condición social, su etnia, su género, etc. Ahí se establece el derecho a la libertad, la propiedad, la fraternidad, la igualdad, también el derecho a la rebelión política. Los derechos de los ciudadanos son aquellos que cada país en particular puede establecerse a sí mismos y que pueden haber diferencias entre un país y otro. Por ejemplo, hay países que tienen establecida la pena de muerte, eso no es un derecho, obviamente, pero es una categoría, otros países no lo tienen, eso corresponde a esa área de los derechos ciudadanos. Unos países prohíben partidos políticos, otros no los prohíben, eso corresponde a esa área de derechos ciudadanos. Unos países establecen libertades más amplias, otros más restrictivas, eso es parte de esos derechos ciudadanos. Bueno, en eso también hemos ido evolucionando nosotros desde el siglo XIX. Todo el siglo XIX con todas las constituciones que tuvimos fue también un proceso de constitución y afirmación de un régimen que en el campo de los derechos y las libertades poco a poco se iba ampliando y fortaleciendo. A mi modo de ver, el de Vladimir de la cruz, ese fue el hilo conductor en parte del desarrollo de la democracia. La existencia de un sistema de libertades y derechos que se iba ampliando, se iba consolidando, se iba fortaleciendo en la realidad, se iba aceptando y se iba imponiendo como una práctica de vida. Y eso es lo que ha dominado fundamentalmente la vida institucional del país. El hecho de que en el siglo XIX nuestra mayor cantidad de gobernantes hayan sido educadores o abogados militares de excepción hemos tenido en el gobierno dirigiendo los destinos del país. De manera que desde 1821 entre los primeros gobiernos que se formaron entre 1821 y 1823 que los analizamos la vez pasada y los que inician justamente con Juan Mora Fernández en 1823 y 1824 nuestro primer jefe Estado un educador que duró hasta 1833 los primeros nueve años prácticamente de inicio de gobierno en Costa Rica fue dirigido por un educador eso marcó profundamente la huella civilista la huella pacifista la huella democrática institucional del país y una huella que también empezó a hacerse sentir en el campo educativo porque desde aquellos gobiernos empezó a fortalecer también la educación de masas la educación de los niños la educación de los escolares y se le dio impulso a las municipalidades que inicialmente se estaban formando para que ellas también contribuyeran en ese proceso pues bien así nosotros desarrollamos un sistema electoral sin partidos políticos hasta 1889 con esas características la gente que votaba principalmente se hacía identificar por ser miembros del partido liberal entendiendo que hasta 1889 no existían partidos políticos como hoy los conocemos sino la identificación que hacía la gente con las ideas liberales muy bien y eso es importante en Costa Rica no se desarrolló una fuerza de partido conservador como hubo en otras regiones de América y también en Centroamérica donde esos dos grupos liberales y conservadores tuvieron incluso enfrentamientos militares y condujeron en mucho al desarrollo del papel importante de los militares y de los ejércitos en sus países nosotros no tuvimos eso dentro de ese movimiento liberal habían conservadores si lo sabía incluso habían liberales que se llamaban o que actuaban de manera se les identificaba como conservadores que eran más liberales que aquellos liberales que se decían liberales puros que podían ser muy conservadores ese fenómeno de los liberales en Costa Rica no ha sido suficientemente bien estudiados como grupo Eugenio Rodríguez sociólogo abogado que fue ministro candidato a la vicepresidencia de la república fue rector de la universidad de Conchalor general de la república un hombre brillante que le sirvió mucho a Costa Rica en un estudio que hace sobre los liberales justamente señala eso que los liberales en Costa Rica eran un solo grupo que tenía matices de liberales digámoslo más puros y conservadores dentro de ellos y que a veces los que eran reconocidos como conservadores eran más bien muy liberales o revolucionarios dentro de los liberales bueno ese es el fenómeno alotico digámoslo así pues bien la constitución de 1871 le da estabilidad al país estabilidad política ya dijimos que llegó hasta 1949 en la práctica pero eso esa estabilidad política se acompañó de dos situaciones particulares por un lado una estabilidad económica que tenía el país ya en aquellos años por el desarrollo del comercio especialmente las exportaciones de café a Europa desde 1843 con el establecimiento en las relaciones diplomáticas que empezamos a establecer después de 1850 cuando declaramos la república de Costa Rica que empezamos ahora sí a definir nuestra política exterior de modo independiente por nosotros mismos por Costa Rica y no por la república federal como se hacía hasta ese momento y cuando a partir de ese momento también pudimos empezar a impulsar políticas de tratos comerciales de Costa Rica de manera directa relaciones diplomáticas y relaciones económicas o comerciales propias y ahí arranca esa nueva Costa Rica y eso le da una gran estabilidad al país y la constitución todavía hay una constitución en 1849 otra en 1859 otra en 1869 y después la de 1871 esas últimas constituciones fueron constituciones prácticamente de 10 años las otras que hubo anteriormente fueron algunas de breve tiempo pero éstas ya le iban dando estabilidad al país y esa estabilidad estaba en función no sólo de ese comercio sino del desarrollo de las clases económicas y de los grupos económicos que venían dándose y obviamente de los grupos políticos que también ya se venían constituyendo y formando de manera importante la constitución del 71 fortaleció eso era una constitución que se le llamó presidencialista se le llamó presidencialista porque le dio mucho poder al poder ejecutivo el poder de los tres poderes de la república del poder ejecutivo legislativo y judicial fue el más poderoso por sus actos por sus decisiones por la influencia que tenía por el alcance que tenía por el control no sólo territorial que había en el país sino también de las instancias políticas menores como fueron las municipalidades y los grupos municipales que empezaron a formarse en aquella época y eso permitió que a partir de especialmente de la presidencia del general Tomás Guardia Gutiérrez el único militar importante de carrera que asumió el poder en Costa Rica porque hubo otros ciudadanos que llegaron a tener grados generales pero eran fundamentalmente civiles Guardia entonces fortalece el régimen municipal y al fortalecer el régimen municipal distribuye poder si antes de Guardia la lucha se centraba mucho en quien ejercía el control del poder ejecutivo con Guardia va a haber siempre la lucha por el poder ejecutivo pero además va a haber una lucha distribuida regionalmente a través del control de las municipalidades y entonces eso diluye las tensiones hacia la lucha por el poder central que se empieza a regular de manera muy específica y casi que en la práctica desde finales del gobierno de Guardia se establece ya una estabilidad política mediante la cual cada cuatro años se cambiaba gobierno en Costa Rica desde aquella época entonces eso le da una estabilidad enorme al país en aquella época los diputados podían reelegirse indefinidamente eso dependía de los ciudadanos que votaban por ellos y obviamente de la calidad de los diputados que así se les reconocía porque un diputado que podía reelegirse hace lo que se llama carrera legislativa carrera de diputado es como un oficio como una profesión donde llegan a conocer de manera muy precisa muy bien los mecanismos de hacer las leyes los mecanismos legislativos los temas que se discuten en la asamblea legislativa le pueden dar continuidad a esos temas etcétera entonces algunos se distinguían de tal manera que podían ser reelectos continuamente en aquella época y durante todo el siglo XIX también se permitía la reelección presidencial continua el último presidente que se religió de esa manera en Costa Rica en el siglo XIX fue Rafael Iglesias Castro quien asumió el gobierno en 1894 y volvió a ser reelecto en 1898 y terminó su segundo mandato en el año 1902 cuando asumió Ascensión Esquivel bueno ese fue el último gobierno de continuidad porque después en la primera mitad del siglo XX hubo presidentes que se religieron pero alternando alternativamente dejando su su periodo de gobierno dejándolo pasar y volvían a reelegirse así por ejemplo Ricardo Jiménez fue electo Cleto González Víquez primero se fue electo 1906 hasta 1910 y después volvió a ser electo en 1928 hasta 1932 y Ricardo Jiménez fue electo en 1910 su primera vez después fue vuelto a elegir en 1924 y luego en 1932 tres periodos constitucionales es el único presidente que ha tenido tres periodos constitucionales de gobierno alguno que me esté oyendo y viendo en este momento podría decir Pepe Figueres no dicen que fue tres veces presidente de Costa Rica sí pero una vez no fue presidente constitucional 1948 49 él gobierna mediante un golpe de estado para decirlo de esa forma que le impone a Otillo Latte Blanco que había sido el ganador de las elecciones de 1948 que se las niega el Congreso de la República porque en esa época los procesos electorales tenían que avalarlos en sus resultados el Congreso de la República tenía que decir si aceptaba o no y si aceptaba al ganador se establecía el ganador y si no lo aceptaba el Congreso podía entonces tomar la decisión de a quién nombraban bueno en ese momento que se le desconoce el resultado a Ulate se produce una guerra civil que duró un mes en Costa Rica y que al resultado de esa guerra con don Pepe Figueres don José Figueres Ferrer en armas don José Figueres le impone a Otillo Latte mediante lo que se llamó el pacto Ulate Figueres la decisión de entregarle el gobierno para lo cual se había hecho la guerra civil dos años después en la práctica 18 meses después de que él gobernara entonces él inicia su gobierno que lo llamó junta fundadora de la segunda república de hecho dándole un golpe de estado a Otillo Latte no entregándole el poder a Otillo Latte negándoselo por supuesto que también él se lo entrega es un acto importante y el primer gobierno constitucional de Figueres se da hasta 1953 que lo gana por elecciones y el segundo gobierno constitucional en 1970 entonces Figueres tiene un gobierno de facto de fuerza o golpe de estado y otros dos gobiernos constitucionales como gobiernos constitucionales en el siglo 20 aparte de Don Cleto que gobernó dos veces en el siglo 20 y desde ese momento hasta ahora solo Don Cleto y Don Pepe y Oscar Arias Sánchez han tenido dos gobiernos en ejercicio ellos como presidentes constitucionales del país Don Pepe tres reconociendo que la junta de gobierno fue una presidencia de facto de golpe de estado digámoslo así como un pequeño dictador en esos dos años solo Don Ricardo Jiménez ha brillado digamos en el conjunto electoral del país tres veces presidente constitucional de Costa Rica legítimamente electo de esa forma bueno esto para señalar lo que son los procesos presidenciales de esa manera entonces decíamos que a partir de 1871 se fortalece el régimen electoral en el país y se logra una estabilidad política en el país sobre todo a nivel de los cambios de los cambios de gobierno y de los cambios de la asamblea legislativa eso produjo también en la práctica la forma de elegir en aquella época por la vía directa pública etcétera lo que se llamó caudillos o gamonales que eran esos personajes locales de los cantones de las zonas rurales de las zonas urbanas que tenían un gran peso a veces moral a veces económico porque para ellos trabajaba mucha gente entre ellos electores que trabajaban para ellos entonces ejercían un papel importante es como si pusiéramos un ejemplo tan sencillo como este yo soy un gamonal tengo un montón de trabajadores en mis fincas y en algunas actividades urbanas entre ellos hay electores que saben leer y escribir etcétera que tienen cierto ingreso por salarios o lo que sea y yo digo bueno yo voy a votar por fulano de tal y levanto la mano para decirle a la gente que trabaja para mí y pregunto y ustedes por quién van a votar los que tienen derecho a votar y ahí viéndome a mí que yo soy el jefe de patrón y ahí probablemente muchos decían igual que usted patróncito y entonces ahí se iban desarrollando esas influencias de liderazgos comunales donde estos gamonales y estos caudillos locales tuvieron una gran fuerza en aquella época los procesos electorales no se hacían en un solo día era muy difícil recoger los votos en un solo día podían hacerse de una manera más espaciada pero finalmente se hacían eso y existieron normas que regularon los procesos electorales a partir de 1913 la ley electoral ya fue una ley muchísimo más completa y a partir de allí evolucionó hasta el código electoral de 1946 que fue el código electoral que con algunas modificaciones llegó hasta el año 2009 cuando se hizo el nuevo código electoral del país bueno eso es parte de esa estabilidad política importante que hemos tenido nosotros en Costa Rica en esa época habían antes de 1871 el Congreso el Poder Legislativo tenía dos cámaras una de diputados y otra de senadores esa etapa de los senadores fue a muy poca duración en realidad durante todos los 200 años que tuvimos de vivir dependiente no hubo procesos de dos cámaras electorales que llegaran a 10 años en su totalidad realmente el Senado dura poco tiempo fue una experiencia organizativa que nosotros tuvimos que no nos funcionó y mantuvimos lo que se llama un régimen representativo unicameral de una sola cámara a este poder es el que se le da hoy el sustento de ser el máximo poder de la República por su grado de representación es por su naturaleza un órgano una instancia totalmente laica laica en el sentido de que no se justifica por el poder divino de ningún Dios como no se justifica tampoco el poder del presidente de la República por ningún Dios es el resultado de la representación política popular que nombra los diputados y que nombra el presidente ese es un acto que también es de soberanía popular por eso también se dice que la soberanía descansa en la nación en el pueblo aquí se usa nación como pueblo como sinónimo y en la asamblea legislativa como representación máxima de ese pueblo por el carácter representativo que tiene de la población y de la manera diversa y amplia donde hay distintas fuerzas políticas hay representadas pero también por otro aspecto muy importante porque es en asamblea legislativa o en el congreso antes cuando es donde se hacen las leyes y la ley es como la máxima expresión de voluntad política de un estado cuando eran los reyes era la ley hecha por los reyes donde se expresaba la voluntad política de los monarcas en la época colonial así era por supuesto que hubo también órganos que ayudaron a hacer las leyes pero al final era la representación de la voluntad política del monarca o de la monarquía de quienes ejercían el poder reinal en época republicana cuando se acaba la monarquía y cuando se acaba el régimen colonial y hacemos surgir regímenes republicanos la ley se hace en la asamblea legislativa que en aquella época se llamaba congreso que ese es su carácter más importante hacer las leyes y esas leyes tienen justamente ese carácter de voluntad general expresada en las leyes que es lo que produce el derecho en Costa Rica por eso las leyes no son particulares sino que son universales afectan a todos y en ese sentido esa es una de las cualidades importantes de exaltar al poder legislativo sobre cualquier otro porque ahí descansa ese carácter de soberanía popular que produce también las leyes ya no sólo de la representación política popular directa sino soberana también sino porque allí se hacen las leyes de manera soberana representando la voluntad general del pueblo es un aspecto verdaderamente importante y ese es uno de los claves del desarrollo democrático nacional nosotros hoy tenemos una asamblea legislativa que descansa justamente en ese fundamento de representación popular de representación soberana que nada tiene que ver con ningún dios es decir es el pueblo el que hace surgir ese poder soberano y el que lo hace válido en los actos cotidianos que se hacen distinto es cuando en una constitución se reconoce una religión como la principal de un país como es en el caso nuestro donde la constitución reconoce a la religión católica como la principal del país estableciéndola casi como una religión de estado porque bueno porque esto era parte también de la tradición española los reyes eran católicos se imponía la religión católica como única y valera en todas las en todos los dominios españoles al caer la la monarquía se mantuvo esa idea de validez de la religión como un aspecto moral de los ciudadanos de una manera reconocida como la de la mayoría de la población y se impone como totalidad de la población por la forma de la constitución pero eso es otra cosa eso no le da ningún fundamento de origen ni al parlamento a la asamblea legislativa del congreso ni al poder ejecutivo es tan solo un reconocimiento de una categoría moral de pensamiento de los ciudadanos la libertad de pensamiento en este caso además la libertad de pensamiento es el reconocimiento de que esa es la religión dominante en costa rica y se expresa casi como religión de estado eso viene desde la época monárquica pasó por la constitución de bayona de 1808 de napoleón la de 1812 de cádiz la de 1821 nuestra y de ahí en adelante se quedó en todas las constituciones políticas en la evolución de los derechos hoy frente a ese tipo de categorías se usa más bien las categorías amplias hoy de decir sobre los valores superiores de creencias que una persona tenga y no se le dice sobre tal religión o sobre tal Dios sino que sobre valores religiosos supremos o valores morales supremos o sobre los valores que cada quien estima que son supremos para esas personas y así se reconocen y así se hacen también hoy los juramentos que haya que hacer obviamente quien es religioso puede jurar por su Dios o por su religión los que no son religiosos lo hacen por sus valores más importantes que ellos mismos reconocen como superiores a veces dicen sus valores sagrados podría estar esa relación sagrado a un concepto religioso si podría estarlo podría no estarlo es una nada más manera de significar un acto de superioridad en el rango de los valores que se le dan entonces así empezamos ese periodo que va desde 1870 en adelante 1890 con la crisis que se produce de las elecciones de 1889 se hace surgir un régimen de partidos políticos y ahí descansa hasta hoy el sistema político de partidos políticos que tenemos y descansa también la forma como se eligen las autoridades políticas de Costa Rica a nivel legislativo y a nivel del poder ejecutivo sólo por elecciones y sólo a través de partidos políticos si antes de 1889 cualquier ciudadano que tenía las condiciones de elector sabía leer escribir era mayor de edad tenía capital etcétera todo eso podía ser candidato ahora a partir de 1890 solamente a través de un partido político se podía aspirar a ser candidato a algún puesto de elección popular y eso sigue siendo válido hasta hoy sigue siendo válido hasta hoy al presidente muchas veces se le dice mandatario ese es un concepto jurídico muy importante que relacionado con la política tiene una gran fuerza porque el mandatario judicial es aquella persona que recibe un mandato de quién de los mandantes de algunas personas que le dan un poder para que actúe en nombre de ellas por eso se le dice primer mandatario porque es el que recibe el mandato del pueblo para gobernar y se supone que debe hacerlo en función del pueblo a favor del pueblo en beneficio del pueblo no en contra del pueblo si actúa en contra del pueblo el pueblo tiene el derecho natural de la rebelión por eso hablamos a veces refiriéndonos al presidente del primer mandatario de esa persona que debe obedecer el mandato ¿cuál es el mandato? en este caso gobernar bien por supuesto jamás gobernar contra el pueblo pero de alguna manera uno podría decir que hay un compromiso también del gobernante de hacer cumplir el programa que le ofrece a los gobernados o a los mandantes porque al final la gente vota por ellos y de alguna forma está obligado a cumplir eso bueno pero aquí no tenemos en Costa Rica la práctica de poder hacer valer ese reclamo de que lo que ofrece el mandatario o el presidente para el ejercicio de su gobierno se le puede hacer cumplir a la fuerza legalmente no existe mecanismo para eso además porque el sistema electoral y la forma como opera la institucionalidad política no nos permite hacer eso eso lo vamos a ver en una o dos jueves más adelante vamos a analizar como opera esa parte final que al mismo tiempo produce un desazón un desinterés una desconfianza un desestímulo produce un desinflonazo en los electores cuando un gobernante asume el gobierno y sienten que no les cumple con el programa que les ofreció pero eso no es solo culpa del gobernante que tal vez quiera cumplirlo sino porque el mecanismo de ejercicio del poder no le permite actuar de manera inmediata para dar cumplimiento a sus promesas eso lo vamos a analizar para poder entender mejor ese aspecto finales del siglo XIX entonces dominan la vida los liberales orden progreso libertad eran las consignas del país los gobiernos se montaban sobre esa concepción de orden progreso y libertades bueno era muy importante por supuesto que sí y los militares en aquella época no tenían un papel tan significativo estaban reducidos Jesús Jiménez Zamora papá de Ricardo Jiménez Oriamuno en 1869 ya les había metido algunos límites a los militares Tomás Guardia Gutiérrez que había sido militar que se había distinguido en la guerra contra los filibusteros peleando él a la orden del gran general José María Cañas Escamilla también limitó el poder de los militares y él siendo militar todo su gabinete de ministros fue de civiles de civiles talentosos muy importantes entre ellos tuvo el ministro el propio José María Castro Madrid que había sido ya jefe de estado y presidente de la república ministro y un montón de cosas bueno esos eran los grupos gobernantes de la época y para ese periodo 1870 en adelante se empieza a construir el ferrocarril al Atlántico y se tiene una visión extraordinaria de hacer una vía una vía férrea que va desde Limón hasta Punta Arenas primero se hace Limón San José a la abuela y después se empieza a construir a finales del siglo XIX y todo y los primeros años del siglo XX el ferrocarril al Pacífico que terminó siendo eléctrico y se tenía una vía que comunicaba de océano a océano eso era una maravilla en este país desde el punto de vista estratégico para nuestro comercio para nuestras relaciones internacionales después cortamos eso y dejamos de tener ferrocarriles que nos comunicaran de costa a costa y por supuesto que tenemos carreteras que no es lo mismo y por eso es tan importante también la visión de desarrollar ferrocarriles de costa a costa ahora se piensa en hacer un ferrocarril ahí de paraíso de Cartago hasta Alajuela si está bien eso es muy importante porque eso le va a ayudar al país especialmente en la movilización de casi 700 mil personas que diariamente utilizarían el ferrocarril yo apoyo esa idea pero digamos hay que pensar que el ferrocarril transoceánico de océano a océano de mar a mar debe volverse a establecer para nuestras relaciones comerciales importantes y por supuesto también para nuestro flujo migratorio interno para poder desplazarse también por tren desde Limón hasta Punta Arena si quisiéramos hacerlo de esa manera hay quienes piensan también en una ruta a Canal Seco como la llaman que iría desde Limón hasta la Bahía Santa Elena en Guanacaste que podría combinar ferrocarril y carretera bueno eso es parte de la visión de un desarrollo futuro de este país si queremos verdaderamente insertarnos de mejor forma en el extraordinario mundo que hoy vivimos de grandes relaciones comerciales y de tratados comerciales y de producción hoy tenemos casi 6.000 productos unos de mucha cantidad otros de poca cantidad que se comercian internacionalmente 1980 eran 3 o 4 productos los más importantes del país hoy tenemos una canasta casi de 6.000 productos que se negocian y comercian en todas partes del mundo algunos de ellos con muchísimo éxito aun cuando son de poca producción porque entran en unas categorías que llaman producción gourmet que son para públicos especializados para gustos muy particulares y que pueden pagar también caro esos productos bueno así es como funcionamos entonces así desarrollamos nosotros ese particular periodo de finales del siglo XIX cuando surgen los partidos políticos a la par del movimiento liberal va a surgir también el movimiento popular 1886 Félix Arcadio Montero Monge el último rector de la Universidad de Santo Tomás fue un director interino pero fue el último rector de la Universidad quien se opuso también al cierre de la Universidad de Santo Tomás un hombre liberal consecuente perteneciente al movimiento liberal no solo de Costa Rica sino al movimiento liberal de Centroamérica de los más distinguidos que había impulsa también un partido que se llamó de obreros y artesanos en 1886 con lo cual obreros y artesanos empezaban a distinguirse desde el campo vista político de el movimiento liberal y del partido y de los partidos que bajo las ideas liberales empiezan a desarrollar en 1890 y también porque respondía a una situación donde la sociedad costarricense ya se venía reconociendo en grupos sociales amplios desde 1874 cuando empezaron a desarrollarse las sociedades de trabajadores de artesanos y de obreros empezó a distinguirse la sociedad costarricense en dos grandes capas los que estaban arriba y los que estaban abajo los que estaban arriba señalados así por el partido de obreros y artesanos y posteriormente a partir de 1893 y 94 por el partido independiente demócrata que también fundó Félix Arcadio Montero que los llamaban el grupo los levitas y del Olimpo los levitas porque usaban un traje especial de distinción y el Olimpo porque eran como los dioses que estaban arriba y abajo los descalzos los descamisados que eran el grupo principal de estas bases populares que impulsaba Félix Arcadio y ya la sociedad estaba bien reconocida en esos dos grandes campos pero esa creación del partido de obreros y artesanos y el partido independiente demócrata en 1893 condujo a que los otros partidos que empezaron a desarrollarse el constitucional el demócrata el republicano el liberal el liberal constitucional todos esos partidos que existieron hicieran dentro de su organización lo que llamaron clubes de obreros del partido constitucional del partido republicano del partido tal y así empezaron también a desarrollarse dentro de esos partidos secciones de grupos populares identificados como obreros artesanos o trabajadores y esto fue importante porque el partido independiente demócrata de félix arcadio montero él fue diputado en 1890 pero también en 1894 eligió a faustino montes de oca con el partido independiente demócrata y en ese mismo periodo otro partido liberal elige a un dirigente obrero de aquellos años que se llamó victor golcher o sea que a finalizar el siglo 19 el congreso de la república tuvo dos representantes que venían de las clases populares que representaban a las clases populares recordemos siempre que en aquella época quienes aspiraban a puestos de elección popular tenían que tener las condiciones de ser hombres mayores de edad saber leer y escribir tener cierta capacidad económica etcétera de manera que los que eligen ahí son electos tenían esas condiciones y esas capacidades que era muy importante entonces allí tenemos ya esa representación política importante y significativa a través de los clubes políticos de obreros de trabajadores y artesanos que impulsaron entonces las diputaciones de Faustino Montedioca y de Víctor Golcher para ese periodo fue importante una lucha que se dio en el país entre la iglesia y el estado costarricense la iglesia fue limitada en acciones públicas por el estado costarricense desde 1882 y después desde 1884 con un conjunto de leyes que se les llamó las leyes liberales de Costa Rica y esas leyes prohibían enseñar religión en los colegios por ejemplo la sociedad costarricense no se hizo menos religiosa a pesar de que se prohibió la enseñanza de la religión en los colegios desde esos años hasta 1940 ¿por qué? porque la religión se seguía enseñando en las escuelas en las iglesias y en los hogares que es donde debe enseñarse fundamentalmente entonces la religión católica siguió siendo poderosa y fuerte de una gran influencia en las familias y en las personas en Costa Rica por esa razón pero se sacó del proceso electoral en aquella época también se les prohibió a la iglesia recoger limonas y otros beneficios que tenía en ese sentido se prohibió hacer actos públicos religiosos haciendo excepción nada más de los días jueves viernes santo y del santo en la localidad se expulsó al obispo imagínense la medida de eso de expulsar al obispo de Costa Rica en ese momento era un obispo extranjero que vivía aquí en Costa Rica entonces era más fácil expulsarlo pero era un acto de fuerza se expulsaron órdenes religiosas en fin se tomaron una serie de medidas muy importantes en aquellos años que marcaron ese sentido pero ya en 1890 la iglesia impulsó la creación de un partido político que se llamó Partido Unión Católica algunos han señalado que este es el primer partido que tiene una ideología le dicen ideología a ideas políticas que en este caso serían las social cristianas bueno esa es una discusión porque todos los partidos de alguna manera tienen también esos valores ideológicos los que tenían las ideas del liberalismo político eran partidos que también tenían la ideología liberal de manera que no es el Partido Unión Católica el primero que tiene una ideología en ese sentido sin embargo a veces se le da ese carácter en Costa Rica bueno el Partido Unión Católica con la influencia que tenía la iglesia en aquella época aunque usando curas y sacerdotes para hacer proselitismo empezó a crecer en las elecciones municipales y entonces el gobierno de la república en época de Rafael Iglesias Castro metió una prohibición en 1898 mediante la cual era prohibido y es prohibido en Costa Rica hacer propaganda política valiéndose de motivos religiosos y de hecho se prohibió la participación del Partido Unión Católica no volvieron a participar partidos de denominación cristiana de ningún tipo en Costa Rica hasta adentrado el siglo XX cuando ya se volvió a abrir ese espacio para que partidos que asimismo se llamaban cristianos empezaran de nuevo a participar en los procesos electorales aquí se cortó eso y ese fue uno de los rasgos importantes de entrada nuestra hacia el siglo XX así iniciamos nuestra incorporación política electoral hacia el siglo XX con un régimen de partidos políticos con un sistema político de partidos mediante los cuales solo a través de ellos se puede aspirar a la representación política como diputados o como candidatos a la presidencia y a partir de allí se inicia una nueva etapa en el sistema político electoral del país de esto hablaremos el próximo jueves muy buenas noches ¡Gracias! Gracias.